Mujeres, mujeres del puerto de Veracruz solicitaron al alcalde Fernando Yúnez Márquez el retiro inmediato del monumento, así lo dicen ellos en su escrito, este colocado por el colectivo feminista al que llamaron los colectivos feministas la antimonumenta en sus manifestaciones del 8 de marzo. Bueno, quienes hacen la solicitud afirman no estar de acuerdo con los postulados del feminismo actual. Dijeron que el principal problema del país es la impunidad. El derecho a la libre expresión y a la libre asociación son derechos humanos que tienen una limitante y que solicitan a las autoridades que retiren de ese lugar la antimonumenta.